Mi rol aquí en el museo es resaltar la presencia latina en su historia estadounidense y la posibilidad de tener un impacto en formar la historia y el patrimonio cultural de este país. Es una magnífica oportunidad para diseminar las contribuciones de los latinos a la historia de los Estados Unidos y también el trabajo de los artistas latinos que se dedican al retrato. He estado liderando el equipo curatorial que se ocupa de la exposición Retrato Ahora, que es una exposición anual que hace la Galería Nacional de Retratos. La próxima edición estará dedicada a artistas latinos.